Dolor, molestia y preocupación causa el primer deceso de un sanjavirino producto del contagio por COVID-19. Se trata de un varón de 59 años que se presentó el viernes al CESFAM de la comuna con problemas respiratorios, donde recibió las primeras atenciones. Frente a la complejidad de su condición física, se le suministró oxígeno y se coordinó el traslado al hospital de San Javier a través del SAMU, según protocolo de acción, ingresando a eso de las 11.45 horas. En dicho establecimiento y luego de evaluación, el hospital de San Javier decide derivar al paciente al hospital de Linares, donde ingresó alrededor de las 16.15 horas. En dicho lugar, se le diagnosticó COVID-19. Este primer caso fatal en la comuna pone en evidencia lo alarmante de la situación que vivimos y que algunos aún no dimensionan o subestiman, calificándolo de falsedad, luego que el paciente fue reenviado a San Javier porque en Linares no habían camas UCI disponibles. El paciente volvió nuevamente al hospital de Linares y fue reingresado a las 21.40 horas, manteniendo diagnóstico COVID-19. A esa hora del día, el hospital de Linares decide trasladarlo al hospital regional de Talca, donde ingresó a las 4 horas de la madrugada el día sábado, siendo posteriormente trasladado nuevamente al hospital de Linares, ingresando alrededor de las 5 de la madrugada, donde se constató su fallecimiento a las 6 horas de dicha hora de la madrugada. Tres recintos asistenciales en menos de 24 horas y un sistema que ya está mostrando sus debilidades frente al aumento de contagiados en la región y que ya registra 17 fallecidos, los últimos dos que corresponden a dos mujeres, una de teno y la otra de hierbas buenas. Me parece preocupante y grave que la red de salud regional no pueda dar respuesta a la atención de los vecinos de nuestra comuna y otras. Un paciente COVID fue trasladado en menos de 24 horas por tres centros asistenciales, donde se señaló que no había capacidad ni camas UCI. Aquí surge la segunda duda y preocupación. ¿Se está trasladando pacientes COVID desde la región metropolitana para que su red no colapse, pero queda en evidencia que la red regional está en problemas? Fallecimiento de un hombre de 59 años que lleva al municipio y al equipo de salud comunal a redoblar los esfuerzos para apoyar a los familiares de la víctima, pero también a pedir una explicación del porqué la falta de atención oportuna. Un vecino de mi comuna falleció por no ser atendido ya que no había capacidad de atención en San Javier, Linares ni Talca. Hoy solicitaré a la autoridad de salud investigar la situación y poder dar una explicación a la familia de la víctima. Vuelvo a reiterar mi pesar y extendiendo el mensaje a la comunidad. Debemos reforzar medidas de autocuidado y sigo fortaleciendo el programa asistencial y de apoyo al emprendimiento ya que estamos viviendo tiempos muy críticos. Igual que el primer contagio, este primer fallecimiento de un sanjavirino por el COVID-19 era algo que se debía producir en algún momento, pero que lleva a reflexionar si en general se está asumiendo esta emergencia con la seriedad que requiere. Gracias por ver el video.